5 esto acá, me pensé que es el teléfono. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por, bueno, principalmente estar hoy acá en la primera de este ciclo de charlas que estamos organizando en el marco de concurso para estudiantes, el ingreso al CUN. Bueno, primero que nada me acompaña el diseñano Jorge Latansi y yo soy Atena Preza, secretaria de Extensión de la Comunidad. No sé, a tu señor, ¿qué querés decir? ¿Escolar? Bueno, no, simplemente decir que estamos muy contentos de poder organizar este concurso, de que la universidad nos haya pedido que hagamos el proyecto del ingreso al CUN. Es muy importante para nosotros como facultad de arquitectura que tengamos esta encomienda, digamos, y que además se proponga como un proyecto, como un concurso de estudiantes. Así que, bueno, eso en primer término. Y en segundo término, agradecer a la doctora Viviana Zicuti, que hoy está dando esta charla, al profesor Enrique Franco, y que también estén los dos asesores de este concurso. En todos los casos, bueno, la asesora me dio un vínculo con Hermes Sosa, que fue quien llevó adelante el proyecto de las... Esos son los prototipos, ¿no? De vivienda, de las jóvenes que están en el ingreso. Nos parece muy importante que estas viviendas formen parte del conjunto de edilicio que define el ingreso al centro universitario. Bueno, me acabo de llegar y me está a cargo del área de infraestructura de la universidad, que, como estaba diciendo, nos está encargando este concurso para desarrollar el proyecto de ingreso. Lo que estaba diciendo antes que llegue Eduardo es que las personas que... Los asesores del concurso han tenido una estrecha vinculación con Hermes Sosa. Han trabajado con él, han desarrollado algunas... Así que también es importante que ellos sean quienes asesoran en este llamado concurso. Así que, bueno, nada más que eso, les deseo a todos suerte, que tengan una buena participación en el concurso y que consideren esto que estaba diciendo. Es muy importante como futuros arquitectos y como arquitectos trabajar en este proyecto. Señor Amo, no sé si Eduardo querés decir algo. No, no. Bueno, agradecer simplemente la concurrencia, festejar que es un concurso para alumnos, que es formidable, ojalá se hagan siempre. Y bueno, elegir la mejor propuesta para poder trabajar y fundamentalmente a aquellos que resulten ganadores poder recibirlos allá en la sede de la universidad para hacer la pasadilla y, bueno, poder colaborar con todo lo que sea el legajo de la obra. Estamos muy esperanzados para que podamos restaurar fundamentalmente y poner en valor la obra de Negrosoya y, bueno, y hacerlo. Que no es fácil en los tiempos que corren poder encarar una obra. Pero bueno, así que bienvenido y suerte, como dijo. Bien, sí, yo quería decir una cosa más. También la universidad, además de habernos encargado de este proyecto, estuvimos trabajando en el masterplan del CUR, cosa que también valoramos en nombre de la facultad, que la universidad de alguna manera nos consulte a las cátedras del proyecto para llevar adelante ese plan maestro del master CUR, en el cual este ingreso es parte, digamos, de ese plan maestro. Bueno, eso lo quería que hay. Bueno, además que el concurso está organizado por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles en nuestra facultad, la Secretaría de Extensión Universitaria. La Secretaría de Asuntos Estudiantiles, por otro compromiso, en este momento no puede estar acá con nosotros. Estará en la CRECE, que es Secretaria de Extensión Universitaria, y que va a ser la presentación de los estudiantes. Bueno, gracias a ambos. Ya me salgaste todas las palabras, así que, bueno, prácticamente reforzar eso, agradecer también esta oportunidad, que es un concurso de estas características, no se da todos los días, está buenísimo que los estudiantes puedan arrancar cursando, y aparte hay un lugar con los que lo conocen, que lo transitan, que lo viven todos los días. Además, el ingreso al CRECE es un punto de conexión central en relación al barrio República de la Sexta, o sea que es un lugar que es, además de que hay concurrido con miles de estudiantes, y de docentes, y bueno, cualquier persona del barrio, es un punto clave que hace a la vida de todo el barrio. Así que, también, esta oportunidad que como estudiantes de arquitectura pueden trabajar en conocer y recordar estas estructuras, como son en este caso las casas experimentales aboedadas que están ahí en el ingreso, que quizás muchos de ustedes no sabían de qué era, quién los había hecho, o cuál era su historia, o por qué estaban ahí, así que es una buena oportunidad para comentar y rememorar todo esto. Bueno, como decía Jorge, este concurso está coordinado por la Secretaría de Extensión y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles con Leandro, que no pudo asistir, pero mando saludos. Y bueno, para empezar, entonces voy con la primera de las tres charlas que tenemos programadas en este marco. La del día de hoy, bueno, le damos la bienvenida a la doctora, arquitecta Viviana Cicuti. Voy a hacer la presentación. Viviana Cicuti es arquitecta y doctora en arquitectura, FAPID, por la FAPID UNR. Recientemente designada profesora honoraria por la FAPID UNR. Ha sido profesora titular por concurso de Historia de la Arquitectura 1, 2 y 3, en la misma facultad, investigadora de categoría 1, la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Rosario, es directora del Instituto de Arquitectura, de Historia de la Arquitectura de la Facultad, coordinadora académica y miembro del Comité Académico de la Maestría en Arquitectura del Paisaje, de la FAPID, actualmente es miembro de la Comisión Académica del Doctorado de Arquitectura, de la Maestría en Arquitectura del Paisaje de la FAPID, y del postdoctorado de la UNR, y participa en redes nacionales e internacionales. Dirige proyectos acreditados desde 1995. Se especializa en Historia Cultural de la Ciudad, Cartografía Urbana y Fluvial. No son ajenos los temas de preservación del patrimonio, los cuales ha trabajado también desde la gestión pública, como directora del Programa de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la Municipalidad de Rosario. Es autora y co-autora de numerosas publicaciones, entre ellas, Registros Urbanos de una Modernidad Periférica, Representaciones y Transformaciones Materiales en el Frente Postero de Rosario, entre 1920 y 1940, Nuevo Bucco, Buenos Aires, 2007, un Atlas para Rosario, 100 planos para la memoria, de Cicuti Ponzoni, compiladoras, Rosario 2016, Construcciones y miradas, recorridos de arquitectura en Rosario y su región, Cicuti Rigotti, compiladoras, ProHistoria, Rosario 2014, 90 aniversario de la Escuela de Arquitectura de Rosario, Cicuti Rigotti, compiladoras, Borsellino, Rosario 2013, y Aprender Haciendo, Investigar las Prácticas, AIPE Investigaciones 2, Rosario 2019, entre otros. Le damos la bienvenida a Viviana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todas. Buenas noches a todos. Más que agradecida de estar acá, de seguir colaborando, seguir estando frente a alumnos, frente a docentes, así que muy agradecida a las autoridades, a la Secretaría, a la Secretaria de Extensión, y a todos los organizadores de este concurso, que consideraron que era interesante, que yo pueda contarle algunas cosas. y obviamente, como decía Aldana, yo fui muchos años profesora de Historia, así que lo que yo voy a hacer es un poco de Historia. La Historia que tiene que ver con el contexto, el contexto donde ustedes están trabajando, o van a trabajar, que es la ciudad universitaria. Y el título que elegí, que parece por ahí, a lo mejor me dio intempestivo, que es esto de la zarosa aventura, de la ciudad universitaria, un poco se lo he robado al agrimensor urbanista, historiador Alberto Montes, que escribió en los años 80, un artículo, aparte de un montón de cosas que escribió, sobre los vaivenes, que tuvo que atravesar la ciudad universitaria, hasta ese momento. O sea, idas y vueltas, avances y retrocesos, justamente por la vinculación del tema, de la ciudad universitaria, a un contexto político, que al cambiar, evidentemente cambiaba sistemáticamente, de rumbos, de retrocesos, de avances, etc. Pero esto, no es ajeno, a otras ciudades universitarias, no es que pasó en Rosario solamente, sino, que tiene que ver con un contexto, más bien, internacional, y particularmente, latinoamericano. Tiene que ver con, esto de, los postulados del movimiento moderno, de pensar, la ciudad por partes, y una parte de la ciudad, es la ciudad universitaria. Esta idea de zoning, ponemos ahí, el plan maestro, donde se iban a incluir, incluir institutos, residencia, centro de experimentación, deporte, recreación, infraestructura, sistemas viarios, todo esto separado de la ciudad, no como las universidades históricas, de la Edad Media, en adelante, si quieren, que están, que fueron las que generaron ciudad, y se integraron, qué sé yo, Cambridge, por ejemplo, la ciudad que forma parte, una, se nutre una de la otra. Bueno, esto está pensado siempre, como una cosa aparte. Y se habla de utopía urbana, y que se lleva, esta utopía, a pensar en grandes, contextos paisajísticos, imponentes, y donde se pensaba, que la comunidad de vida, profesores, estudiantes, en una especie de confradía, iba a nutrir, esa enseñanza, esa educación. Esta idea decimonónica, de pensar, que la naturaleza nos enseña, de aprender de la naturaleza, una cosa que la Bauhaus, también tomó en su momento, la escuela, de arquitectura moderna, ¿no es cierto? de pensar que, bueno, todos juntos, viviendo, conviviendo, colaboraba, con el avance, del conocimiento, en desarrollo, intelectual, físico, y moral. Men sanas, corps sanas, ¿no? Esta idea, de vincular, la salud, a la educación. Particularmente, en Latinoamérica, tiene que ver, con una sintonía, con los postulados, de la reforma universitaria. Esto de salir del claustro, esto de salir, de estos encerrones, pensando, por ejemplo, en la Universidad de Córdoba, por decir, una de las, de más tradición, en la Argentina, y pensarlo así, en un campus, un campus, como Ciudad del Saber, decimos ahí, como una comunidad, universitaria autónoma, y en armonía, con la naturaleza. Podemos hablar, de etapas, si quieren, para ordenarnos, en todo este contexto, ¿no? Una primera etapa, digamos, de despliegue, de esta idea, de ciudad universitaria, que iría, entre 1940, y 1949, aproximadamente, ¿no? Tiene que ver, con, por ejemplo, el quinto congreso, Panamericano de Urbanismo, que incluía, el tema, ya, de ciudades universitarias, en los planes reguladores, o sea, surgen, toda la problemática urbanística, pero dentro, de la problemática urbanística, el zoning, la organización de la ciudad, debía incluir, esa era la recomendación, la planificación, de ciudades universitarias. También, con el despliegue, de la obra pública, de un estado benefactor, no solamente, en Argentina, en Brasil, en México, y políticas de control, de pensar que la universidad, era una cuestión de estado, y que había que, no solo controlarla, sino promoverla. Y hay un impulso, de leyes nacionales e internacionales, en cada uno de los países. Por ejemplo, en 1947, la ley nacional, 13.031, que es muy importante, para todos nosotros, de reestructuración universitaria, donde, bueno, ahí se postula, y se decreta, más que se postula, la gratuidad de la enseñanza, y la creación, de ciudades universitarias. Esta ley, va a dar un impulso, fundamental, en toda la Argentina, en particular, y otras leyes, en otros países, latinoamericanos, paralelamente, también, a pensar estos planes, a pensar estas ciudades. Y es así, como el, el sexto congreso, panamericano de arquitectos, que se desarrolla en Lima, y también, bueno, el de cultura superior, hablan de, un panamericanismo. Y esto que decíamos antes, la reforma universitaria, pensar, una universidad, que tiene que ver, con una unidad latinoamericana, no con países, específicamente, sino pensar, en todo, una unidad, filosófica, política, también, bueno, no nos vamos a detener, en eso, pero, también tenía que ver, con cierta, rivalidad, con América del Norte, etcétera, etcétera, son posicionamientos, ideológicos, muy fuertes. La ciudad universitaria, nace, de esos posicionamientos, ideológicos, fuertes, y eso es lo interesante. Es así, que los primeros complejos, universitarios, son, fíjense, por ejemplo, y esto lo vamos a hacer, rapidísimo, para no, no aburrir, de esto sería, muy interesante, ver cada uno, de los planes, ¿no? Río de Janeiro, por ejemplo, son 558, hectáreas, esas son las dimensiones, que se manejan, el plan maestro, que es encargado, a Marcelo Biacentini, que había diseñado, la Universidad de Roma, y a Le Corbusier, en 1936, y Lucio Costa, y Jorge Madero Moreira, que son los que, definitivamente, van a hacer ese plano, de Río de Janeiro, que va, por un lado, demostrar, esta vinculación, con los postulados, del movimiento moderno, de una manera directa, pero también, esto que decíamos, cuando se decide, trasladar la capital, a Brasilia, bueno, este plan decae, y surge otro, que tiene que, que lo desarrollan, Lucio Costa, y Oscar Niemeyer, como un barrio, inclusive, como una parte, de Brasilia, ese ejemplo, todos ustedes, lo deben ya conocer, y es interesante, ver cómo, cristaliza, estas ideas, ¿no? Caracas, de Carlos Raúl Villanueva, son todos los nombres, del movimiento moderno, en Latinoamérica, ¿no? La UNAM, de México, diseñada por Mario Pani, y Enrique del Moral, Mario Pani, también, había trabajado, con Le Corbusier, o sea, estaba imbuido, en esas ideas, y también, con los alemanes, con los Herri, que diseña, un sistema de movilidad, muy característico, y que se va a aplicar, en otras, ciudades universitarias, y la inclusión, del arte, los muralistas mexicanos, O'Gorman, Siqueiro, Rivera, que van a, formar parte, de ese conjunto, y en Argentina, por ahí, bueno, tenemos muchos ejemplos, de los cuales, vamos a destacar, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, y por supuesto, Rosario. En Argentina, les diría también, podemos hablar de una primera etapa, que iría, como del 1950, a 1960, ¿y qué sucede ahí? Sucede la efectiva liberación, de grandes áreas urbanas, o sea, más adelante, creo que no vamos a decir, específicamente para Rosario, pero, la nacionalización, de los ferrocarriles, en el 48, hace que, queden desafectadas, grandes zonas, portuarias, y ferroviarias, que van a ser, justamente, un lugar importante, para radicar, las ciudades universitarias. La formación de equipos técnicos del Estado, impulsado por esa ley, 13.031, que va a determinar, que aparezcan las construcciones universitarias, como una oficina, con directores, con equipos técnicos, sumamente de prestigio, y que se van a encargar, justamente, de los planes. Es, en definitiva, y algo que tiene que ver, un poco con la tarea, que les compete a ustedes, ¿no? Esto de la ciudad universitaria, va a ser, como un experimento proyectual, un laboratorio de ideas, diría Roberto Fernández, ¿no? Esas ideas, del movimiento moderno, que en Europa, se estaban difundiendo, bueno, como que se tratan, de aplicar, y experimentar, en las ciudades universitarias, latinoamericanas. Y no solamente ideas, sino, esto que ya se mencionó acá también, técnicas constructivas, estructuras, sistemas de movilidad, como les decía, de ingresos, etcétera. Y, conceptos que están ya, metidos en el debate internacional, cuando ya llegamos, a la década del 60, como las terminales abiertas, las megaformas, el brutalismo, o sea, toda una serie de cuestiones, que hacen que, uno, a través del conocimiento, y del estudio, el análisis, de estos planes universitarios, pueda dar cuenta, de los avatares, de la historia, de la arquitectura contemporánea. O sea, como tomando, un punto de partida, un punto, de análisis, para, poner en práctica, o poner, o contrastar, mejor dicho, las teorías, del movimiento moderno. Y una segunda, gran etapa, que iría, del 70 para acá, obviamente, que esto tiene que ver, con ese contexto político, que no nos vamos a poder poner a analizar, específicamente acá, hacia ahora, donde, bueno, si tomamos, la etapa del 55 en adelante, que se paralizan, una serie de obras, se fragmentan las áreas, se refuncionalizan, edificios existentes, se clausura, en definitiva, y esto tiene que ver, estamos hablando del 70, 76, 66 en adelante, la primera dictadura, y del 76 en adelante, esta idea, de, que se clausura, para evitar, las concentraciones estudiantiles, concretamente, a las dictaduras militares, les molesta mucho, esto de tener, todos los estudiantes, metidos, los profesores también, metidos, en un mismo lugar, y esto, efectivamente, pasó, y, y clausuró, esta expansión, pasó muy claramente, en Rosario, y así, en Buenos Aires, en Córdoba, en todas las ciudades, este, en Argentina, en este periodo, del, este, 76 al 82, esta clausura, de la idea, de concentración estudiantil, desestima, la idea de plan, que por otro lado, los que ya han empezado, a hacer urbanismo, saben, que para aquel entonces, la idea, de plan urbano, cerrado, terminado, y sobre todo, prospectivo, de, calculando, un crecimiento futuro limitado, también está desestimada, en función, de los planes estratégicos, etcétera, donde también, va en correlato, obviamente, con la idea de ciudad, reemplazo, de la idea de ciudad, por localizaciones universitarias, ahí vamos a dejar, de ser ciudad universitaria, para pasar a ser, centro, y ya lo vamos a ver, centros universitarios, Rosario, Cur, políticas de estado, que van a reforzar, la idea de polo tecnológico, reeducación de institutos, etcétera, esto ya llegando más cerca, ya en la época democrática, y planes de relocalización, residencial, y reordenamiento, de la movilidad de ingresos, esto está pasando, en este momento, lo están viendo, cuando llegan, acá al barrio, bueno, muy rápidamente, como les decía, la ciudad de Tucumán, si yo hablaba de, 500 hectáreas, 400, bueno, la ciudad universitaria de Tucumán, es el, el ejemplo, más paradigmático, de, de este impulso, de, que le da el estado, a la planificación, de las ciudades universitarias, tiene, 18 mil hectáreas, o sea, es el cerro entero, el cerro San Javier, la dirección de proyecto, Horacio Camino, Eduardo Sacriste, también, toda gente de Buenos Aires, estaban enradicados, en Buenos Aires, en ese momento, vinculados, con los maestros de arquitectura, y hacen un proyecto, como dice ahí, para 30 mil habitantes, pensando, en que la ciudad de Tucumán, es una ciudad insalubre, realmente terrible en verano, y que hay como una huida, una utopía antiurbana, irse a formar esta comunidad de vida, en el cerro San Javier, como un, como un proyecto de, de ciudad universitaria, pero a su vez de residencia, y de distintos centros, que se van a hacer, en la parte de abajo del cerro, que es donde dice ahí, Orcomolle, destinado centro hospitalario, etcétera, para vincularse, más directamente, con la ciudad de Tucumán, hay, como dice ahí, un funicular, que vinculaba, vincularía, este, en la cima del cerro San Javier, con la ciudad de Tucumán, 25 kilómetros, haciendo parada, en Orcomolle, y después en Tucumán, o sea, es, digamos, si hablamos de, de, de utopías, este, es, claramente, lo que pasó en Tucumán, y fíjense, lo que vemos, si ustedes han ido, a la Universidad de Tucumán, seguramente, lo han llevado, al cerro San Javier, y se encuentran con esto, bueno, lo que está, este, hacia la izquierda, es la inauguración, de las obras, en 1951, el Instituto de Arquitectura, que estaban estos personajes, que mencioné, este, estaba encargado del proyecto, y también hicieron como un experimento, donde participaron los estudiantes, grandes equipos se formaron, para pensar este plan, con esos lineamientos, del movimiento moderno, y, a la, ah, es cierto que teníamos esto, allá arriba, este, las viviendas unifamiliares, en el cerro, y, por ejemplo, el gran bloque, que yo no me acuerdo, pero tenía como 400 metros, el pabellón para alumnos varones, el pabellón para mujeres, ni se intentó hacer seguro, ni siquiera, porque, bueno, esto es lo que, lo que se pudo hacer, y, había muy pocas estudiantes mujeres, entonces, decían que, bueno, podían utilizar, las viviendas unifamiliares, que en principio, eran para profesores, como las viviendas, de los profesores de la Baujas, recuerdan, ese tipo de cosas, la ciudad de Buenos Aires, un primer proyecto, de la Comisión de Urbanismo, de la Sociedad Central, este primer proyecto, si se alcanza, bueno, vamos a usar el, si alcanzan a ver, bueno, este es el Río de la Plata, y este, es el proyecto, de Ciudad Universitaria, con todo este, este entorno, creo que son 45 hectáreas, no, es que este es el, no es el definitivo, esto está hecho, donde está Aeroparque ahora, esto es Aeroparque, y es del año 37, bueno, está, es un sistema de pabellones, con, con las características, medios corbucionales, de, de partimiento, del terreno, la zona de deportes, el estadio, son, son complejísimos los programas, programas, de, de, de muy largo alcance, pero, realmente, cuando se, se, de los terrenos, ganados, una serie de terrenos, ganados al río, o sea, construcción, complicada, si las hay, no, porque son todos los terrenos, que son los actuales, no, allá frente, al estadio, de Núñez, no, de River, esto sería, cuando uno entra, a la ciudad universitaria, el río está allá, los pabellones, no, las distintas, ahí están explicados, cuáles son cada uno de ellos, las distintas, facultades, de todo esto, lo que está hecho, es esto, 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 bueno, algo de por acá, que no sé por qué, no lo hice yo, eso ya estaba en el plano, este, y todo esto, bueno, hay cimientos, imagínense hacer los cimientos de esto, terrible, no, en un terreno, que es todo, todo terreno, sobre el río, y esto, obviamente, que va a ser, este, muy complicado, y otra que, que azaroso, no, este, también va, acompasado, de todos los cambios, no, esa sesión de terrenos, del año 30, es del año 58, y, ya estaba previsto, en el plan regulador, que había ejecutado, Le Corbusier, con Jorge Ferrariaz-Doy, Juan Curchan, y otros más, pero fundamentalmente, con ellos dos, ¿no? y cuando se procede al plano definitivo, que es este que decimos de Rossi, Vivaldi, etcétera, se pensaba, bueno, en esto de, dice ahí, 30 edificaciones, plazas, viviendas, campo experimental, escuela primaria y secundaria, Tucumán también, bibliotecas, espacio deportivo, piscinas, futuras ampliaciones, es decir, sí, el anterior era de 45, este es de 83 hectáreas, pongo ese dato, porque me resulta significativo, para pensar la dimensión, de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, y acá, los pabellones que se construyeron, si alguno de ustedes, anduvo por la ciudad universitaria, de Buenos Aires, este es el ingreso al pabellón 3, que ocupa la facultad de arquitectura, ¿no? Estos pabellones, que se construyen, el 2 y el 3 son encargados, no encargados, son ganados por concurso, Eduardo Catalano y Horacio Caminos, Horacio Caminos también había estado en Tucumán, o sea, y el ingeniero lo ponemos, porque realmente el ingeniero debe haber tenido bastante trabajo, te digo, bueno, es un edificio hermoso, si no lo conocen, es para ir a verlo, está cuádruple, o no sé cuánto, claro, la altura de esto tiene que ver, también con la cercanía con el aeropuerto, ¿no? No pueden ser más de cuatro pisos, y este espacio central fabuloso que tiene adentro. Líneas muy bien. Mirá, usted dirá, se podría hablar de cada uno de los proyectos, pero me parece que no hay tiempo. nos vamos a detener un poco más en la ciudad de Rosario, cuya, como decimos ahí, el plano definitivo, la organización, la localización, empieza a partir de 1948, pero, ya hay unas primeras intenciones, igual que en Buenos Aires, de proyectar la ciudad universitaria, junto, como parte del plan regulador, de Guido, Farengo, de La Polera, y dice, por ejemplo, en la memoria, del expediente, del plan regulador, se ha previsto la instalación de una verdadera ciudad universitaria, hacia el norte de La Florida, esa es la localización, piensen que tiene que ver con todos esos postulados, y esa idea de ciudad universitaria, vinculada a la naturaleza, que decíamos, de buscar ese lugar, donde la comunidad aprenda, junto con el paisaje, en las inmediaciones de un gran parque natural, e incorporarse al sistema de espacios verdes, previsto para toda la ciudad. La ubicación propuesta, es una zona salubre, fíjense los adjetivos, bien aireada, y provista de vegetación, hasta la cual llegan grandes arterias, y las líneas del ferrocarril, fundamentalmente en aquel momento. Comenzar por las, estos lo hacen todos, por las secciones de deportes, y de experimentación de las distintas facultades, para ir acostumbrando a la concurrencia progresiva. ¿Qué es lo que pasa? Como decíamos antes, en 1948, la nacionalización de los ferrocarriles, y esto genera un cambio en la localización, o por lo menos genera una discusión sobre dónde localizar la ciudad universitaria, y Guido, en aquel entonces rector de la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rosario, como ustedes sabrán, se crea en 1968. Antes formábamos parte de la UNL. Bueno, y desde ahí impulsa un proyecto de ciudad universitaria en Granada de Baigorria. que no nos tiene que asustar tanto, porque el hospital escuela quedó ahí localizado y se construyó, por ejemplo. Bueno, arriba, el sistema de parques, pensado por este grupo de Guido Farengo de la Poblera, la urbanización de la isla, inclusive, bueno, en Río de Janeiro también estaba planteada, acá no, pero en Río estaba planteada la ciudad universitaria en la isla también, en una isla, en la bahía de Guanabara, no me acuerdo el nombre de la isla. Bueno, el sistema de espacios, allá, la zona de la Florida, donde estaría localizada, y específicamente en el plano figura. Este es el plano, ya en el otro periodo, 1950, donde construcciones universitarias genera esta ciudad universitaria en Granada de Baigorria, este es el río, el ingreso es por acá, pero fíjense la apertura que tiene hacia el medio fluvial, y pensado como una ciudad, dice ahí, universitaria del litoral, o sea, pensada a una escala mayor, ya no tan panamericano como los congresos de los cuales Guido ha sido permanente, sino por lo menos regional. Y una segunda etapa, donde, bueno, acá va a intervenir este agrimensor que les comentaba, urbanista, historiador Alberto Montes, y impulsor de una ordenanza, la 1030 del año 53, donde, bueno, ahí se establecen la liberación de extensas superficies, y todo lo que ocupaba el ferrocarril oeste santafesino en toda esta zona. Esto es la Siberia. O sea, a partir de, por eso le puse el nombre este a la charla, porque a partir de Montes, de la ordenanza 1030, se define la localización acá, y a partir de ahí, bueno, va a haber, como decía, muchos planes, varios por lo menos, algunos retoques y otros más osados, pero siempre sobre esta localización, que tomaba, y ya lo vamos a ver en los planos, el área prácticamente actual, incluyendo lo de las viviendas. La gestión es, Oscar Monfel, es uno de los gestores, junto con Alberto Montes, en construcciones universitarias, es director del planeamiento urbano de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad, y es delegado, en el año 54, para organizar la Facultad de Arquitectura. Yo digo estas cosas porque hay muchos mitos, sobre la creación de la Escuela de Arquitectura, y qué pasó en el 55 previo y posterior. O sea, había una intención, que obviamente, después del 55 fue desestimada, de ya crear la Facultad de Arquitectura, independiente de ciencias matemáticas. Inician también el campo de deporte, bueno, un potrero habrá sido, y entre el 64 y el 69, hay una serie de proyectos, de diseños, que tienen que ver con un plan que está dirigido por el arquitecto Alfredo Molteni. Y ese va a ser el plan que estructura, básicamente, las construcciones que nosotros estamos pisando en este momento. Este es el plan de Alberto Montes, donde, bueno, no me voy a detener, pero donde está explicado, no se alcanza a ver, pero ahí está Ciudad Universitaria, acá está la porción entre Pellegrini y 27, vinculado, obviamente, al Observatorio Astronómico, al Parque Urquiza, o sea, todo pensado como un gran complejo paisajístico también. Y la Ordenanza 1050, que es interesante, porque acá va explicando, fíjense, este ya es el lugar de los pabellones actuales, este es Pellegrini y esta es 27, la Avenida de la Costa, los ingresos que se generan por la Avenida de la Costa, auditorios, una serie de cuestiones que, bueno, no vale la pena detallar. Y en función de ese plan que dirige el arquitecto Molteni, bueno, se empiezan el campo de deportes, la construcción del IMAE, el Instituto Mecánica Aplicada, el ingeniero Di Stefano, que lo diseña también con un carácter experimental, porque él era un investigador en estructuras laminares, y las pone en práctica en este edificio que es realmente muy interesante, si no han entrado, está muy cerca, está acá nomás, y es como para interiorizarse. ¿A que tiene el caso de mecánica o así que está cerca de la... El aparato este, tal cual, entramos con el auto o caminando por acá y doblamos para Avenida de la Arquitectura. Si yo entré a esa facultad, no soy estudiante, pero yo... Es un instituto, no es una facultad, digamos, depende de la facultad de ingeniería, pero es un instituto, como tantos otros que están acá atrás. Ahora lo vamos a comentar. Estructura laminal con losas sin vigas, pretensadas, incito, o sea, es todo un experimento muy interesante. También hablando de cuestiones experimentales, la que ya hemos mencionado, este prototipo que diseña Hermes Sosa, que fue profesor mío también, en quinto año, y que construye, bueno, estas viviendas y genera todo un, digamos, una movida muy importante con la comunidad, con los estudiantes para aprender haciendo, como decimos hoy en día, ¿no? Aprender y generar ideas laboratorios desde la facultad que ahora Kiki les va a contar con mucho más detalle. y fueron quedando así, ¿no? Salpicadas. Pero ya para aquel entonces, bueno, Oscar Monfel, que dirige el plan regulador del año 67, otro hito en el urbanismo en Rosario, lo incluye a la ciudad universitaria, al distrito R13, o sea, son formas de instalar institucionalmente el tema también y generar todas las, digamos, herramientas normativas necesarias, ¿no? Fíjense, ya para el 67 estamos hablando de centro universitario Rosario. La palabra CUR empieza acá. ¿Y por qué? Porque empiezan a pensar esto de la descentralización. Se genera el área CUAS, que es el centro universitario del área de la salud en torno al hospital Centenario, avenida Francia y Santa Fe y la facultad de medicina, el hospital Centenario Urquiza, tendríamos que decir no Santa Fe, Urquiza, entre Richieri y entre avenida Francia y Veramújica y las obras son dirigidas por el arquitecto Aníbal Moliné, hace un ingreso nuevo a ese hospital y se genera todo esa área de la salud con medicina, con enfermería, con odontología, etc. En ese momento de la descentralización hay un proyecto que sigue siendo dirigido por Molteni e incluye a Mario Corea, nuestro bien poderado arquitecto Mario Corea actualmente en Barcelona como jefe de proyecto y organizan un megaproyecto también, como no podía ser menos con Mario Corea en esa época, o sea, megastructuras, puente colgante de donde bajaban los departamentos, 43 departamentos, laboratorios, hospital, escuela, estaba atravesado a Pellegrini, biblioteca central, museo, teatro griego, centro de deportes, viviendas para alumnos, profesores, personal administrativo, jardines, bosque, lago artificial y pista de remo si le falta algo, completo, son parte de este proceder azaroso, aleatorio, intrincado, porque mientras se generaba esto se estaba desarmando, o sea, se estaban armando centros, ya se aceptaba que medicina no se iba a mudar nunca, etcétera, ¿no? y bueno, para ese entonces es que se crea la Facultad de Arquitectura, 1971, ya no es más escuela dependiente antes de la Universidad Nacional Electoral, ahora ya de la Universidad Nacional de Rosario con la Facultad de Ciencias Matemáticas, sino que va a ser Facultad de Arquitectura, similar a esto pasa con psicología, con ciencia política, etcétera, pero una historia muy larga, ¿no? Y esto es muy curioso, entre el 78 y el 80, estamos en plena dictadura, se diseñó un plan de redimensionamiento físico de la universidad, se cumplían 10 años de la creación de la Universidad Nacional de Rosario, 1978, y se impulsa un programa absolutamente celebratorio, ¿no? Y acá el equipo de proyectos está a cargo de Adolfo Concina, más de uno de nosotros todos por acá la mesa de los docentes lo conocimos, Gerardo Anatrone, que era el socio de Ernesto Giacuinto, y un equipo de proyectitos entre los cuales estaba el Pepo Escobar, tengo que decir, no Raúl Escobar, Raúl Budano, Alfredo Yuzá, que murió hace poco, y la idea era convertir el CUR en un gran ámbito celebratorio, ¿no? acá está el río y este es todo que toma todo hasta Esmeralda, ¿no? Toma todo, 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 genera otros, dos puentes, no solamente el existente, sino para vincularlo al Parque Urquiza, y una serie de pabellones metidos en medio de todo un colchón verde que sería a través del cual se vinculaba con el resto de la ciudad, porque el ingreso fundamental era la prolongación de Río Bamba hacia el río, lo puse a la planta porque esta la tengo hace muchos años y es realmente fabulosa, esta es la avenida de la costa y este es el ingreso, digamos, Río Bamba es esta, entra a Río, acá ya no queda nada de música, de psicología, de los pabellones, porque acá ustedes saben, llegaba el ferrocarril Rosario, Puerto, el Belgrano, el ferrocarril Rosario, Buenos Aires, por eso tenemos esa hilera de eucaliptus ahí, donde estaban las vías y el andén que lo usa todo ingeniería, acá está el IMAE siempre está con una fuerza, yo creo que acá lo de las casitas ya había desaparecido, las casitas de Hermes Sosa, nadie las tenía en cuenta, bueno, toda una serie de pabellones terrible, vinculado transversalmente, tomando todo el terreno, inclusive las viviendas que en ese momento ya estaba bastante consolidado el barrio de acá, pero bueno, o sea, la idea era generar, bueno, una avenida y el ingreso monumental acá, todas estas escalinatas por el río. se llamaba el parque de la universidad, la gran plaza de acceso provenía de Belgrano, primero se llamaba plaza de la fundación y después plaza del descubrimiento y colonización de América, bueno, puerta de acceso, ingreso monumental, escalinata, lago artificial, mástil, bueno, la permanencia de la universidad en el territorio. Y en definitiva, bueno, los pabellones que se fueron construyendo, esta era una foto aérea de aquel entonces, que es más o menos lo que tenemos actualmente, el IMAE, los pabellones, la avenida de la costa, todo el terreno vacío, ahora están los centros de investigación y el barrio, ¿no? El primer pabellón que es el que vamos a ocupar los de arquitectura, que inicialmente apenas se crea la facultad de arquitectura, se traslada a Beruti y Cerrito en la fábrica de soda, que después, posteriormente, todo eso lo va a tomar ingeniería. Acá hay otra foto aérea donde se ve esta idea de las terminales abiertas de Mario Corea, ¿no? Que todavía persisten, ¿no? De escalonadas, que bueno, ahora fueron modificadas y por ahí no se ve tanto este escalonamiento, pero bueno, si nos vamos a poner a hablar de las arquitecturas de cada uno de los proyectos, tendríamos que dedicarle mucho tiempo, que es un tema interesantísimo, ya les digo, porque sirve para dar cuenta de los vaivenes de la historia de la arquitectura. Bueno, durante la época de la democracia se generan una serie de proyectos, entre los cuales este plano de la Secretaría de Política Universitaria de la UNR, ¿no? La gran avenida de la universidad se mantiene, ya se, bueno, como que se admite que hay un loteo, que hay un uso del terreno que no es de la, que por más que pertenezca a la universidad originalmente, ya está mixturado, ¿no? el tema de los pabellones y se desestima ese ingreso por la avenida de la costa. En un momento aparece una avenida que circunvalaba todos los pabellones que después se desestimó. Bueno, el edificio del ferrocarril a Buenos Aires se convierte en la escuela de música. Posteriormente se construye esta parte de la escuela de psicología, de la facultad de psicología que también tiene sus sus avatares entre escuela y facultad. Ya facultad aprovechan los pabellones que utilizaban arquitectura y se le suma este ingreso ciencia política creo que está también. Bueno, en el andén del ferrocarril varias dependencias de ingeniería se ubican, las escalinatas. Bueno, el aspecto que hoy por hoy ya definitivamente tenemos. Se le agrega el concurso nacional para la escuela de ingeniería civil y electrónica que queda a cargo de Gerardo Caballero que dispone esta pieza en forma cercana al IMAE también otro experimento digamos con los galpones estructural que bueno tiene también su valor y además por haber sido un concurso bueno y para no hacerlo más largo porque todo esto ya contemporáneo lo están trabajando y supongo que tienen mucho material e inclusive mejor que el que tengo yo de la situación actual. Este es un plano que creo que es uno de los más recientes donde bueno está desde el Aulario nuevo arquitectura el Zoom ciencia política todas las dependencias de deporte psicología que veíamos recién música que veíamos acá los pabillones de ingeniería hidráulica el IMAE siempre fíjense en la dimensión del IMAE tiene no solamente las características formales sino la localización que es tan importante bueno la plaza que se generó ahí como el espacio que quedó vacío y bueno se convirtió en plaza el pabellón de Gerardo Caballero el edificio Innova todo el Cerider y los edificios de investigaciones que hoy hablábamos del polo tecnológico de la idea de la universidad y los institutos que da a este 27 de febrero y bueno nosotros nos encontramos acá ahora con el workshop pensando en cómo cómo repensar este ingreso cómo tener en cuenta todo lo que hay y cómo poner en valor estas construcciones experimentales que fueron digamos jalonando la historia del CUR del centro universitario así como el IMAE así como los galpones los reciclados de música o sea en lugar de verlo como algo negativo como algo azaroso como algo sin pensar tratar de sobre los pasos que se han ido siguiendo a lo largo de la historia y reconociéndolos en sí mismo pero a su vez pensando y para eso está el concurso en una articulación en una puesta en valor en una señal ética en una claridad en los ingresos en la movilidad etcétera etcétera o sea que celebro que hayamos llegado a este punto y que una vez más la universidad y la facultad de arquitectura en realidad se ocupe de este tema del centro universitario como algo que hay que revalorar y hay que conocer conocer esta historia es también conocer nuestra historia política nuestra historia de la educación de la universidad etcétera así que bueno espero que trabajen mucho y que tengan lindos premios y ya veremos después la exposición final y que se pueda hacer algo porque todos los planes también hubo muchos planes y por ahí se hacían cosas bueno esperemos que ya en esta época en que descreemos de las grandes reestructuraciones de los grandes planes bueno pensarlo más con los pies sobre la tierra sobre el territorio y probablemente se pueda hacer algo de hecho se ha estado haciendo en todas las distintas facultades de Rosario en humanidades en ciencias económicas en medicina en medicina el aulario bueno y todos los edificios de acá los de investigación el INNOVA o sea mecánica bueno si en la mecánica ya estaba pero bueno este si si o sea son distintas etapas distintos lenguajes no nos asustemos de eso son distintos lenguajes la ciudad si si aceptamos que la ciudad es histórica y digamos se va construyendo colectivamente y a lo largo del tiempo bueno la ciudad universitaria también o sea no podemos tener Brasilia acá y de hecho bueno este también ha tenido sus críticas y sus sus problemas la ciudad moderna que hoy por hoy este la ciudad de los SIAM de los congresos de arquitectura moderna de los zoning de las cuatro funciones que obviamente la realidad le ha pasado por encima bueno los dejo porque si no este Kike acá le va a quedar poco tiempo y es muy interesante gracias te vamos Gabriel en el año 2005 obtenido el título de maestro mayor de obras en el año de los 20 siguen la carrera de arquitectura en la facultad de la Universidad Plena de Diseño de la UNR obteniendo el título de habitante en 1997 realizó su diplomatura en desarrollo local en la Universidad Nacional de San Martín en el 15 como estudiante universitario participó en distintos seminarios con invitados internacionales donde se destaca el organizado por POIESIS centro de investigación proyectual y creatividad en arquitectura dirigido por el doctor arquitecto Jorge Sarkis perteneciente a la FADU UBA en la Secretaría Central de Arquitectos de Buenos Aires en donde obtuvo el primer premio lo cual incentivo para generar junto a otros colegas el grupo vagón formado con el afán de promover eventos culturales de figuras internacionales en la ciudad de Rosario entre el 2005 y el 2012 fue coordinador del área de formación permanente de la Secretaría de Extensión de la FAPID de la Universidad Nacional de Rosario generando muestras cursos y conferencias entre las cuales se destaca la de Hermes Ozan de los estudios es miembro del colectivo matérico periférico donde ha participado en distintas obras de carácter público que han obtenido importantes distinciones como profesional independiente es socio titular del estudio profesional de las construcciones asociado con el arquitecto Hernando Rolón desde 1991 actualmente es profesor adjunto con cruzado desde el 2011 del área de teoría y técnica del productor colectónico desempeñándose también como docente investigador de la Tierra en el 2017 ha participado como docente coordinador tutor en distintos seminarios y workshops nacionales e internacionales destacándose distintos ejercicios proyectuales de sus alumnos los cuales han obtenido distinciones en distintos premios en concursos o eventos donde se han presentado es autor de diversas ponencias expuestas en congresos codirector editorial de dos números de la revista especiales dedicados al hábitat popular y la vivienda social ha escrito artículos y se han publicado sus obras en revistas de la FAPIL del colegio de la provincia de Santa Fe de ser más conciso como para que de alguna manera no se extienda tanto la jornada de hoy la idea que yo tenía era un poco contar básicamente lo que fue la última charla que Hermes nos dio en esta facultad que tiene que ver con distintas cuestiones por un lado el tema de lo que era la preocupación en los años 60 sobre los temas académicos y lo que se pensaba que se tenía que dar un poco en esa época y por otro específicamente la labor más específica de la disciplina como la entendía Hermes y como la aplicó estas son imágenes del día que dio esa última conferencia en el año 2008 que yo tuve la suerte de participar de coordinarla él ya había estado unos años antes creo en el 2006 haciendo tres jornadas también muy arduas yo tuve la suerte de participar ayudarlo a él a preparar esas charlas y después también trabajé en lo que él estaba en ese momento que era un poco una preocupación para sacar un prototipo de vivienda económica basada en un sistema él decía el SICM seguramente Gabriel o Alejandra van a hablar más específicamente de eso que era lo último en lo que él estaba de hacer prototipos de viviendas de madera básicamente y estaba incluso preocupado por esas tecnologías en los 50 él era director de la escuela de arquitectura y él decía en esa época los talleres eran verticales de segundo a sexto él decía que en el taller eran relevantes tres cuestiones básicas que comprendían básicamente o principalmente perdón la estructura social y eran la vivienda la salud y la educación bueno en esos momentos la facultad era una escuela pertenecía creo que a ciencias matemáticas perdón después pasó a depender también de ingeniería hasta que se instala como FAPIP recién en el año 71 esta es una muestra de esa época de maquetas de exposiciones y demás y él en esa charla perdón apuntaba a tres conceptos voy a volver para atrás un poquito que tenían que ver con lo siguiente con la ideología con el proyecto y con la construcción él le puso a esa charla este título ideología proyecto y construcción entonces él nos mostraba o arrancó mostrando algunos libros con los cuales ellos trabajaban en ese momento en estas cuestiones del aspecto más ideológico este libro por ejemplo la responsabilidad de los intelectuales de Chomsky o había otros otros libros de Cush como esbozo de una antropología filosófica americana o geocultura o geocultura del hombre americano y algunos de Darcy Ribeiro como la Universidad Nueva un proyecto o configuraciones histórico-culturales americanas pero también en esto de tener una preocupación con el tema del hábitat social le interesaba mucho el tema de la vivienda y estaba permanentemente en una búsqueda incluso hasta los últimos años de trabajar en relación a esa problemática él nos decía que por esa época la facultad estaba muy politizada digamos entonces nos mostraba esta foto yo estoy tratando de repetir un poco lo que él de alguna manera iba llevando en esa charla ese discurso si bien es mi visión en relación a lo que él fue mostrando pero yo tengo la documentación que él mostraba y tenía que ver con esto tanto los docentes como los estudiantes participaban en asambleas era una época donde la política formaba parte común digamos era permanente había una dictadura y digamos muy fuerte en ese momento y incluso se llegó a generar esto que se denominó a la noche los bastones largos con una intervención o sea un atropello a las universidades producto de que Onganía pensaba que bueno que en las universidades se podía generar algo que trascienda y que justamente afecte a ese proceso militar y que se retome la democracia que Onganía pensaba en ese momento que iba a estar en una dictadura por muchos años entonces él nos pone esta foto pero también cuenta que acá en Rosario unos años después se genera una movida muy importante que fue lo que se denominó el Rosariazo y que por ejemplo esta foto que es muy conocida del Rosariazo de Mitre y Nueve de Julio ya Hermes la ponía como una una imagen muy particular porque ya fue un momento donde hubo una toma en el centro calles cortadas fíjense la chica que es estudiante con un palo corriendo eso se hizo conjuntamente entre estudiantes docentes y trabajadores porque se venía digamos muy pesada la mano en relación a estas cuestiones vinculadas a la dictadura se llegó a quemar trolebuces y en los barrios también hubo muchos conflictos incluso se quemó una estación de trenes en la periferia entonces Hermes decía lo siguiente la universidad es un producto de la sociedad que la rodea y no puede interpretarse ni en su organización ni en su espíritu sino partiendo de las condiciones objetivas en que se desenvuelve el medio exterior históricamente a todo tipo de organización social ha correspondido una determinada universidad sabemos que la universidad no se comprometerá totalmente con los intereses del pueblo mientras no haya una profunda reforma social sin embargo es necesario tener siempre presentes los problemas actuales que el medio nos presenta para preparar capacidades que lo enfrenten con actitud bueno en el otro aspecto digamos en el tercer aspecto que es más la parte académica conceptual sobre la disciplina de la arquitectura él decidió enfocar en ese momento año 2008 algunas problemáticas vinculadas sobre todo al tema del medio ambiente él ya le estaba interesando en el año 2008 fíjense como hace como un salto de los 60 pasa a su problema conceptual de la arquitectura en las vivencias de ese momento o sea el tipo estaba permanentemente pensando y reelaborando y trabajando y actualizándose y él nos tira un par de arquitectos que para él eran importantes y que trabajaban en este palo en esta cuestión bueno de todos esto con el que él hizo un poquito más hincapié en ese momento fue Glenn Murkut que es un arquitecto australiano o en realidad es inglés pero de padres australianos que trabajó y trabaja creo actualmente todavía en Australia muy enfocado al tema del medio ambiente y él decía que había una relación entre Australia y Argentina también con una cuestión de ubicación geográfica y climática o sea si ven ahí el trópico de Capricornio esa es por donde pasa casi por el medio por el medio de Australia y acá pasa por la parte de arriba Salta, Jujuy de la Argentina entonces él decía que de acá para abajo había muchas similitudes en lo que tiene que ver con el clima con lo que pasa por acá es la casualidad que justo por acá están las principales ciudades de Australia como Sydney Canberra Melbourne y en esta zona sabemos que están las grandes ciudades de Tucumán Córdoba Rosario Buenos Aires etcétera más allá de eso había algo que le interesaba mucho en la arquitectura de Glenn Morkut que tenía que ver más allá de esa cuestión que también es ambientalista digamos el estudio que el tipo hacía sobre la arquitectura vernacular que después vamos a ver cómo él eso lo enfoca en relación a las bóvedas en este caso Morkut no sólo había estudiado como algunos ejemplos que vemos acá las primeras construcciones de los inmigrantes que llegaban a Australia de distintos orígenes fundamentalmente ingleses pero él se aboca después también a las construcciones de los aborígenes australianos eso él lo manifiesta y lo pone en su arquitectura ahí vemos algunas condiciones que tienen que ver con el tema de los techos el tema de las ventilaciones el tema de por ejemplo el aire y las condiciones de una buena climatización ventilaciones cruzadas el estudio del sol construcciones que tienen que ver con un piso levantado para que también haya una buena aireación y una relación mejor con el contexto cómo se arman las pieles y un estudio en ese sentido según las orientaciones en fin a Hermes le interesaba mucho eso y lo había visto mucho en ese arquitecto australiano por otro lado en esa época volviendo otra vez a los años 60 realizan una actividad con un grupo de docentes y un grupo de estudiantes que podríamos decir que fue la primera actividad extensionista de la Facultad de Arquitectura y tal vez una de las primeras de la Universidad Nacional de Rosario ellos deciden irse a Tuyuntí en Salta ahí había una comunidad una comunidad aborigen chané de origen chané que vienen de los guaraníes y empiezan a ver y a estudiar un poco primero la relación digamos estructural urbana con la ciudad de Tuyuntí como donde estaba ubicada la población aborigen a una cierta distancia bueno datos de la capilla la escuela algunas casas de la ciudad pero la comunidad aborigen estaba separada ellos hacen los relevamientos ubican algunas características de esas de esa comunidad podríamos decir cómo se agrupaban las viviendas cuáles eran los límites en una zona bastante selvática de la yunga podríamos decir donde incluso se ubican por ejemplo de algunos caminos de acceso y las zonas de cultivo y demás por otro lado también investigan lo que es el espacio del hábitat de ellos su producción los objetos con los cuales se manejaban que le daban un poco el dimensionamiento interior a la vivienda y la ubicación en este caso eran tres viviendas con las galerías el espacio que compartían en común y la relación digamos cómo se ubicaban en el contexto fíjense un poco el lugar una zona un clima muy húmedo también bueno acá vemos algunos utensilios documentaron muy bien lo que era la vida el día a día las 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 vestimentas de las de las en este caso de integrantes de la comunidad las como trabajaban en sus artesanías hasta que deciden en un acuerdo con la comunidad porque en ese momento digamos no había otra opción que hacerle la vivienda al cacique digamos la vivienda que se construye que construyen en forma extensionista digamos como tarea extensionista es la vivienda del cacique a partir de todos esos datos hacen el plano y empiezan a trabajar había muy buena relación con la comunidad que los ayuda y participan fíjense que llevan adelante una obra digamos con cimiento corrido con mampostería ahí lo vemos a Hermes más joven allá nivelando una columna un pilar seguramente y bueno los chicos involucrados o sea toda la comunidad participando con los distintos docentes y estudiantes del momento acá vemos a Hermes ubicando ahí un marco nivelando seguramente después la galería un espacio ahí tal vez iba a ir un hornito de barro alguna parrilla un piso exterior o sea esto le llevó un tiempo hubo una demanda y un tiempo de una dedicación para poder llegar a hacer esto fíjense desde Rosario hasta Salta llevar a todo un equipo en esa época y hacer todo este trabajo o sea estuvieron allá un tiempo importante bueno perdón la foto cuando se termina con toda la comunidad que le da un poco el sentido al hecho bueno con respecto al tema de los prototipos de vivienda fueron pensados como prototipos para realojamiento con los techos de bobe de ladrillo dentro de lo que es el plan de erradicación de Villa de Emergencia de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación durante el gobierno de Arturo Ilía él era director del equipo de la vivienda entre el 64 y el 66 si no me equivoco y surgió esta posibilidad lo primero lo primero que hizo Hermes fue tomarse como base de datos el estudio de la gente y como iban a construir el prototipo se iba a construir dentro del campus acá en el CUR estudiaron las características y relevaron de las viviendas y las familias del barrio de la secta estas son fotos de las familias de esa época fíjense o sea la misma importancia que digamos y la misma manera de trabajo que utilizaron en Salta la llevaron y la trabajaron acá en lo que es la zona del CUR para hacer los prototipos fíjense bueno hay distintas características acá hay por ejemplo fotos que muestran un poco el exterior el vínculo en ese momento con un con un retiro digamos de las viviendas con 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 mucha vegetación con algunas galerías con con un ingreso previo digamos a la casa bueno los espacios interiores pero haciendo un poco retomando un poco esta idea de lo que él en su momento valoraba también entre otras cosas de Murkus que era la arquitectura vernacular la idea lo que él planteaba en esa charla que la idea de las bóvedas no solo tenía que ver con una construcción que le iba a permitir y le iba a resultar muy fácil de aprender y que cualquiera lo podía hacer que constructivamente además era económico sino que también tenía que ver con unos ejemplos que él había visto en situaciones de la periferia o de la región de carácter semirural estas son unas viviendas de esa época en sectores semirurales fíjense que ya hay bóveda y se ve un aljibe para que digamos nos demos cuenta de dónde estaban estas construcciones entonces él afirmaba que esto era importante porque ya había un reconocimiento previo de la gente y entendía que esto era totalmente aceptable tenía que ser aceptable bueno acá se corrió un poco la diapo pero en relación a específicamente de lo que tiene que ver con la construcción y con las bóvedas él hablaba de una sintaxis una sintaxis que tenía que ver con lo formal con lo funcional con lo constructivo en relación más vinculado yo diría lo funcional no tanto lo constructivo la primera esto es digamos acá vemos una vivienda con su patio esto iba espejado y vendría la otra vivienda exactamente igual acá con el baño acá espejado para acá acá una bóveda acá va la otra bóveda acá la otra bóveda tres bóvedas para una casa tres bóvedas para la otra casa bueno esta era la unidad que se terminaba se terminó y se entregaba pero él generaba un espacio con una bóveda con un espacio pasante al cual se podía acceder se accedía a la casa desde ese espacio pero ese espacio podía servir como como un como si fuera un complemento en ese momento que podría servir de cochera podría servir para guardar algo etc pero para la futura ampliación ya tenía esa primera bóveda para armar el primer dormitorio entonces se mantenía el resto de la casa se reacomodaban un poco las cosas se ponía una cama ahí y aparecía el primer dormitorio de ese lado la ampliación continuaba prolongando esta bóveda y generando otro dormitorio con un paso por ahí y otro dormitorio en esta bóveda entonces ya se constituía una unidad con tres dormitorios acá sería como sería con el primer dormitorio o sea que habría que hacer una bóveda más o la prolongación de una de las bóvedas para hacer un dormitorio y la prolongación de la otra para el tercer dormitorio esto digamos está muy sistematizado muy pensado en relación a una a una lógica modular y también funcional digamos acá vemos algunas cuestiones que tienen que ver con ese espacio pasante ahí entre el espacio en el espacio interior entre la cocina y lo que podría ser el primer espacio el espacio principal incluso hay otra puerta de salida por el otro lado ahora después vamos a ver el sistema estructural pero bueno ya hay algunas pautas de cómo se dimensionaba cómo esto es así se construyó y así estas fotos son de cómo quedó terminado perdón ahí vemos el baño otra vez el espacio pasante del otro lado una pileta de lavadero metida ahí esto está pasando medio rápido bueno y estos dibujos yo los quería pasar porque tienen que ver con dibujos que él hacía digamos y estas anotaciones también tienen que ver con el proceso el proceso constructivo entonces él él hablaba de esto muy coordinado y tenía digamos las planillas para que esto sea resuelto sistemáticamente respondiendo a los tiempos de construcción entonces él habla de la nivelación la preparación del terreno lo que sería la losa de fundación esto tiene losa de fundación no tiene ni cimiento ni piloti y después sistemáticamente y en paralelo los encofrados para ir haciendo las vigas canaletas que además tenían adentro ya preparada el sistema para después incorporarle el tema de electricidad entonces se iban haciendo esas esas vigas y cuando las vigas estaban listas paralelamente se iban haciendo los muros los muros portantes que eran los longitudinales sobre los cuales después que estaban terminados se montaron con una grúa acá ven la grúa y se montan todas las vigas terminadas con la misma forma con la gárgola al final para luego así poder empezar con una simbra el armado de las de las bóvedas la constitución era una acá se ve un poco mejor la simbra una hilada de ladrillo un hormigón alveolar que era una especie de ladrillo para la aislación y después otra otra capa de ladrillo las dos últimas entraban ya dentro de la viga y reconstituían ahí la pendiente luego para la salida del agua por la gárgola obviamente las bóvedas tienen que ir tensadas porque el esfuerzo que hace la bóveda si no si no las últimas se abren entonces como trabaja el ladrillo es fundamental contrarrestar ese esfuerzo si no es con tensores tendrías que poner un contrafuerte o unas vigas horizontales al final bueno así se fue terminando al final era la parte de instalaciones y y esto mismo después él lo mostró como fue registrándolo en las fotos con como lo fue construyendo acá vemos otra vez teniendo en cuenta ya dejaba el espacio para las cañerías antes de hacer la platea ahí vemos la armadura de las vigas ya después las vigas las vigas en B terminadas la construcción de la mampostería empezando siempre por los los portantes fíjense los albañiles en el momento en esa época bueno ahí ya estaban colocadas apoyadas las vigas la ubicación de las cajas de luz y indudablemente digamos además de lo que es el tema de ahí se ve bien lo que es la simbra fíjense con una construcción de esta simbra que era la medida que necesitaban para hacer en una jornada las distintas bóvedas al otro día se corre la simbra y va avanzando la construcción de las bóvedas eso abarata mucho porque si fuera en hormigón hay que hacerla prácticamente toda junta y hay que armar todo el encofrado tiene una construcción mucho más cara entonces esta esta es una forma que además que él lo pensó y lo sistematizó que le redituó en tiempo y en economía bueno ahí vemos como iba quedando de distintos lugares distintos ángulos al final se hace un revoque impermeable para bueno para la legislación hidráulica las las aberturas fíjense creo que si no me equivoco son están las aberturas son las mismas habría que ponerlas en valor alguna habría que chequear en todo caso cómo están pero bueno se verá qué actitud para un concurso se toma en relación a esas aberturas o no otros pueden tener otra consideración esto es un premoldeado que que hacía las veces de mesada con una bacha la ubicación de una posible cocinita y bueno en definitiva cómo fueron quedando después es como una foto que se ve desde lo que se ve por la sombra está sacada está de la de la izquierda desde lo que hoy es la facultad de música esa es esta es desde atrás ahí se ve ya el edificio de música o sea que sí estaba y estaba sacando acá fíjense que había un ingreso común o sea ya hay unos registros que él tomaba también de lo que había analizado de lo que había estudiado en las familias de la zona del barrio La Sexta si bien eso lo tomó como como una posibilidad como decir bueno si estas viviendas fueron en otro lugar si harían en otro lugar hay que tomar también y estudiar algunos parámetros en el lugar en el que se van a instalar para quién les van a hacer más allá de de la organización del del prototipo en sí mismo entonces eso podría variar entonces este es un ingreso común vos de acá te vas a una casa o a la otra a través de los patios estos son los patios delanteros que tienen que ver con ese espacio donde la gente siempre en esa época tenía adelante siempre había un retiro algo y tenía muchas plantas bueno seguramente algunos animales entonces ahora tal vez se ve mejor en alguna otra foto ahí está la puertita de ingreso que estaba ahí al costadito del patio para el otro lado estaba para la otra vivienda entonces vos entras y desde ahí tenés otro acceso a la ya directamente al interior de la de la vivienda bueno esto se ve de atrás ahí se puede ver el registro del patio ya acá está terminado prácticamente está pintada como queda ¿no? el hormigón acá a la vista esta parte de los tímpanos diferenciada ahí se ve mejor la otra entrada la entrada a la casa el espacio pasante que es para la futura ampliación de un dormitorio que ya queda prácticamente no necesitan hacer techo y para allá sería la futura extensión de las bóvedas para estas dos bóvedas para hacer si hace falta dos dormitorios más ahí está la puerta de ingreso principal digamos a este espacio intermedio para un lado del patio y para el otro este espacio que da la posibilidad del ingreso al hábit la vivienda y acá se ve el día de la inauguración o sea que el proyecto se cumplió 100% salió como él lo esperaba y fue mucha gente y a pesar de la época la crisis en esos momentos imagínense una época muy conflictiva desde el punto de vista social político fíjense acá hay registro para que se ubiquen de cosas que todavía están pero claramente la foto es una foto de época con los árboles y el espacio fíjense acá como una entradita una veredita un jardincito adelante adelante del supuesto patio bueno no sé si hay algo más nada bueno nada esta es una revista que que se armó que debe estar en la biblioteca de la facultad en la cual está la nota que yo había escrito que tiene que ver con Hermes y con básicamente todo lo que yo mostré un poco más resumido pero bueno están los textos así que si a alguien le sirve la pueden ver bueno nada eso es todo muchas gracias muchas gracias no sé si hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta o alguna duda que quedó sobre estas charlas bueno ya que está aprovecho para presentarlo esta era la primera jornada la semana que viene tenemos otras dos jornadas de charlas el martes que viene a las 18 horas tenemos la de magistera directo la tecnología de la obra de mesosa y el día viernes con el arquitecto Ricardo Vázquez y Alejandra Buzaglo prototipo experimental y hace una tecnología en lo disponible son el día viernes a las 12 horas así que los esperamos a las 12 horas